Sí, llame Grande, fuerte el aplauso Ya, pues, y así como y muchos de los que están acá están rameando yo también, pues si quieren vamos a hacer unos temitas ahí al ritmo del rehuetún y de la africanía de los chilenos esto se llama maleducados dedicados a todos los que están ahí movilizándose a ustedes, los estudiantes, compadre que vamos a a ganar al gobierno y a todos los egoístas empresarios la lucha de los pueblos espera escondida o abierta para cambiar los viejos moldes para darles a ustedes los sueños que soñaron compañero poeta Pablo Llenura presente ahora y yeah oh presenta oye gobierno medita yo exijo educación gratuita no quiero amenazas ni acepto y gajas harán ser diferenciados ahora que los ricos vayan las mejoras dame una respuesta a mi propuesta o eterna será mi protesta eterna será mi protesta será mi protesta 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 yeah 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 oh 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 hermanos con las manos no llevo nuestras cadenas y cuerdas tesoras ven ir a la vida en la esquina no nos la mochila pongamos con la figa bajo culiao no nos repriman no perderán a los que más se estiman prescripciones 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 que el aviento sin salida igual es el punto de tu gran por hacerlos mal y tu mafia cierran las puertas del mundo la bodalla no te amare porque no necesitan más no tenemos que cambiar participan Si no volviendo a un perro, un chico, la otra cara, el sistema producto El gobierno de poema, ¿qué ha hecho? Me toca suscribirte con un derecho Contravo sin arrebentos, sin restricción Al final, van a finerme en el diseño cultural De gobernador, de tu corazón, de tu corazón Y como la historia, la anciana, con una prueba Nuestros problemas, con el educado, con el educado Con el educado, con el educado, con el educado 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 Con el educado Si no te sorprende, me vuelvo a aprender Hasta que no lo vengas en su santo Que si me mire la confianza holgada Pues merecida No soy un pañalito, picos, presión y botones Solo con la barriga, con el culo, mayujones Recuerden que el cordón llegas y comienes Ellos llaman, miras y más y votos Desde el subido, sigue con el astro Con el motón, perder la colonia O sea, con mi acogida, si oya Percibir la miranda, en mi agarra Con la verdad, que aún persiste Niñas, donde si no me canto, pero aún no existen Pero el tiempo, ignorista, depende Cerca de mi amor, con la barra de un nete Solo nuestra amortización Que tendrá tu vida en notación Yeah, yeah, yeah Mal educado, mal educado Con el educado Egonita, no acabo Pre-educado, pre-educado Con el tiempo, tenés Pre-educado, pre-educado Hoy ya se acabo Pre-educados Pre-educada Pre-educados Pre-educada Pre-educada Los avances Podemos Corren, seguidos Del diferentes Sabes por qué Moquemos de Eliot Marvita Resipada La voz De todos los selenios Me das en mi vida Es una vez Me daba malas en el mundo Yo con la situación de la madalidad En el pan, y uno no será Me escucha, me siento revolución Que me acuerdo, me siento en la que se va Y con la tuya, que se me hace un tema Pero no es por la laboral No es por el mar, no es por el mar No es por el mar, no es por el mar No es por el mar, no es por el mar 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 Por el mar No es 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 por el mar Y el frío Buenos días Vinamos Buen Y vamos Necesitas libertaria. Salud por ustedes, hermanos, hermanas, y cada residente. Por la educación, no necesito más hermanos. Ustedes también, la generación. Esto se llama la africanidad chilensis. M.C. Turning Flowers, 2011, Juan Estuarelo Style, allí en Balmaceda, no sé si no. M.C. M.C. la pared a la jesucristo oh 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 mi caridad es mi caridad chilensis mi caridad es mi caridad chilensis tus hijos cuando yo me digan o mi mamá en el pez en el invasada en el barco otro lugar en el barco otro lugar en esa banca el mundo también mi carnet cosa en cualquier parte de vuestra venga el strip de invasado el mundo me digan pungas todos los gritos si mi caridad es mi caridad chilensis mi caridad es mi caridad chilensis tus hijos los gritos que no A grande, venimos ya para aquí Trazados en una canoa grande Hoy estamos así Fuerte a los blancos Y a los verdores negros Fuerte a los blancos Y a los verdores negros UNAPARENOS A la canción odcinar Antes de muchas pibes Vamos a terminar Fuerte a los blancos Se ha perdido la gracia y yo, no me sonrían La paz es mi vida, se me han ido a ser bien Yo no soy yo, no quiero que me quedo No soy el perico, ya hijo de la tierra Y me experto en mi sangre, yo estoy sufriendo Mucho mi padre, con agua y bien En todas mis tiempos, si no tengo Subiendo, dejaron de este conocimiento Canta de la regal, con veganismo, sanzería Bailando los odores de la libertad y la energía Insieme de los niños, chiedo con emoción ¡En un norte, esa liberación! Eh, 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 eh Cuidado un enorme que sale Es la pecanidad chilensis, es la pecanidad chilensis, es mi pecanidad, es tu pecanidad, nuestra pecanidad. Para ver esta canción, hermanos y hermanas, está dedicada a todos nuestros ancestros africanos que aquí sufrieron y que hoy día resucitan en nuestro Hip-Hop, nuestra palabra natural, y aquí vamos a hacer el último tema, y no me pregunto. ¡Vamos! Acá la clase de Cali me hacía bueno, hacía la letra mía, hacía la letra mía. Acá la clase de Cali me hacía bueno, hacía la letra mía, hacía la letra mía. Comercio articulado, enlucrado, enlucrado, en garabateado, porque está muerta, le está en fuerza. Nos exige el mundo, a mi adulto, el profesor Luis, que siempre nos dice, estos rayos de las líneas, costumbre una maravilla. Si quieren aprender, tienen que entender que deben esforzarse, para prepararse, para ser buenos adultos. Y así nos mete susto, así nos mete susto. ¡Oiga! 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 No se explica tanto, pero no se explica tanto, no se explica tanto, a ti no se acercan No se explica tanto, pero no se explica tanto, no se explica tanto, usted no es un tanto Hoy hacemos una tarea porque es necesario que también trabajamos y hoy día no se aportamos Esos son dulce días, pequeñas oradurías de sus bocas sin fancienes, lo que hacen, lo hacen, miren No van a poder entrar con el simple labor, de caligrafía con amor, con un poco de respeto, por eso yo los reto Ustedes en el profesor no dan malos platos, porque dicen que el grafite es un calabazo No entienden que cuento de drag, como andar en bicicleta, libre como el viento, a lo mejor crece con el tiempo, a lo mejor crece con el tiempo, a lo mejor crece con el tiempo No se explica tanto, no se explica tanto, no se explica tanto, no se explica tanto, no se explica tanto No se explica tanto, no se explica tanto, no se explica tanto No se explica tanto, no se explica tanto, no se explica tanto, no se explica tanto No se explica tanto, no se explica tanto, no se explica tanto, no se explica tanto No se explica tanto, no se explica tanto, no se explica tanto, no se explica tanto No se explica tanto, 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 no se explica tanto Gracias.